Buenos días, buenas tardes amigos y amigas, en este día tenemos lo que es un Zabeiro Este, cual es el problema que tenía, que había chispa, había combustible Lo que tenía que cuando usted aceleraba, de repente perdía fuerza Lo que logramos detectar en la falla, era de que las bujillas estaban carbonizadas Y aparte que el manifold internamente, como pueden ver, me ha dejado una gran mancha De la lavada que le hemos estado dando, no sé si se logra ver bien De ahí todavía le ha quedado un poco de residuo a comparación a como estaba Pues ahorita estamos dando la limpieza pre-recomendada ahorita Y después vamos a empezar a armar, va para instalar Y vamos a armar todo y primero Dios que con solo el sensor que es el flujo O el mal como usted lo quiera llamar, es el que vamos a cambiar ahorita Que va en este lado del manifold, lastimosamente el sensor de ese hizo pedazos O sea, ya estaba como son piezas plásticas, se arruinó con facilidad Entonces, por eso tuvimos que quitarlo y tuvimos que quitar el manifold Que como el pedazo había quedado pegado aquí, no sé si ya tenía vuelta ese pedazo Creo que ya lo boté, aquí está, este es lo del flujo Aquí se pueden ver el retenedor, el borrín que iba ahí a la orilla Entonces, lastimosamente como ya estaba muy dañado Entonces tuvimos que extraerlo, quitar el mánimo para que no se nos fuera ninguna de las piezas A lo que deja ninguna de las pálvulas Y por eso lo estamos limpiando y estamos haciendo lo de su recreativa limpieza ahorita Bueno, muchas gracias amigos y amigas, espero que les parezca interesante lo del contenido Espero que me sigan apoyando, muchas gracias Y vaya, como podemos ver Este es el nuevo sensor y este es el viejo Entonces lo que pasó es que se descabezó El sensor está puesto pero ha dañado internamente Lastimosamente ya no trabajaba como tenía que trabajar Esta es la cualquiersa No responsabilidad ya no trabajaba Solo es que no trabajaba como tenía que trabajar